¿Cómo puede llegar todo este mundo de vacuna aquí? Es impresionante, de verdad, hay que concientizarnos porque todavía estamos a tiempo, pero estamos destruyendo nuestro hogar. Porque es que la naturaleza es de todo y así deberíamos llegar. Dejemos un país limpio para nosotros. Hoy logramos recoger un poquito del mundo no nos quedaba. Cada día podemos recoger muchísimas más. Esas campañas sirven muchísimo y sirven para generar conciertos. La campaña es muy buena. Lo que necesitamos es que la gente no vote basura y que no nos toque recarga basura y que sea basura. La gente la vota. La campaña es muy buena. La campaña es muy buena.